No hace falta preguntar por qué se llama cotidiano, ¿no José? Exactamente. Qué grande José. Bienvenido a Imágenes de mi Ciudad y gracias por venir, porque bueno, le pedimos el material, pero bueno, ¿tenemos cámara con José o no? Sí. Ah, bueno, ahí está. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cómo van? Por favor, ¿cómo van las vacaciones? Bien, bien, bien. ¿Disfrutando? Descansando un poco, sí, sí. Claro, pero no descansa porque se puso a trabajar en esto. Sí, bueno, antes que nada, gracias por compartir este material. Me pone contento de que lo puedan disfrutar. Es un material que estaba en el tintero. No es nuevo, no es que me puse las vacaciones a hacerlo. Claro. Como estábamos hablando fuera de micrófono, este material lo hicimos a mediados del 2018 con los chicos de la escuela para un saltamen. Si no me equivoco, en la instancia regional de los Juegos Evita. Ah, sí. Y quedó ahí. Participamos, no se logró pasar a la otra instancia y quedó ahí. Y buscando archivos en la computadora, ahora las vacaciones, encontré este material. Y me acordé que no lo había subido nunca. Entonces dije, bueno, vamos a subirlo. Nadie lo vio, solamente los alumnos lo vieron. Le hice unos pequeños retocs, le agregué algunas imágenes y, bueno, salió la luz. Y bien, a la gente le gustó. Pero claro que sí, José. Hoy fue impresionante. ¿A qué hora lo subiste? Lo subí, mirá. Lo subí a las 2 y media de la mañana. Sí. Sí, la verdad que el sueño no me pudo ganar. Claro, estaba entretenido. Sí, estaba entretenido. Lo había terminado cerca de las 2 y lo subí a esa hora. ¡Re bien! Y a la gente le gustó. Y en pocas horas se hizo muy viral. Sí, 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 sí. De hecho, ahora la tardecita noche me lo pidió también de otra página para subirlo. Yo no tengo ningún problema. Claro. Y bien como es el título, cotidiano. Sí. Tratamos de reflejar lo que pasa las 24 horas o en el cotidiano. Bueno, vos sabés que en esas imágenes cotidianas, reciente decía, veíamos una imagen que ya no vamos a volver a ver. Creo que es la del Carrero. La del Carrero. Sí. Sí, esa bajaba por el presidente Ilía. Creo que el joven que manejaba ese carro, creo, si no me equivoco, tendría que volver a mirar bien la imagen, ya no está. Y su carro tampoco, sus caballos tampoco. Puede ser, sí, sí. Creo, porque si son del 2018 debe ser. Sí, 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 sí. La verdad que, bueno, ver esto hoy es una gran cosa, es un material precioso, José. Sí, bueno, como te comentaba. La señora que limpia el banco Bersa. Tratamos de reflejar, porque hicimos un sondeo con los chicos en su momento, de ver qué es lo que representaba Ramírez. Bueno, el albañil que está construyendo, la señora que limpia el Bersa, los recolectores, los deportistas, el mecánico, el que hace de todo. ¿Quién es el mecánico? El mecánico es César Tau, mecánico y piloto. Ah, sí, pero hay otro al comienzo, cuando comienza. Y al comienzo es el del señor de la bombería, de calle 25 de Mayo, que gentilmente nos abrió las puertas de su bombería. De hecho, hace un pequeño acting, como sumamos actores, hace un pequeño acting con la radio y demás. Sí, qué bien. La verdad que bien. Qué bueno. Acá el bar El Bully también, eso también está actuado, es decir, le pedimos un traguito de whisky. ¿Sabe qué? Legendario el bar, nosotros le hicimos una nota hace poco, con muchísimos años de trayectoria. Así que gentilmente accedieron, un traguito como para mostrarlo, porque consideramos que era uno de los lugares emblemáticos de Ramírez, la avenida, el boulevard. Totalmente. ¿Cuánto tiempo tiene este trabajo, José? Así, ya listo. ¿En duración? Sí, sí, sí. Y tiene, como lo terminé, un minuto y medio. Bien. Pero en su momento tenía un minuto, porque era hasta el tiempo que nos permitían, un minuto o dos segundos tiene. Claro. De hecho, como lo retocaste ahora en Libertado. Sí, pude, exactamente, pude agregarle algunas imágenes y costó, costó elegir las imágenes en el poco tiempo que teníamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora yo digo, un minuto y medio, tanto tiempo y tanto trabajo, porque les llevó mucho tiempo. Sí, sí, sí. Tomar esas imágenes, acomodarlas, hacer el acting que vos decís, de las personas, no es fácil. No, no, no. Y al principio ese video, de hecho el primero que presentamos, era sin música. Ah, claro. Era con los... Más trabajo. Con el sonido ambiente. Ah. Y después decidí ponerle el tema de fondo de los del Guayán, volviendo a la ranchada, un tema que me gusta mucho y que también hace a la cultura, a la enterrianada, hace también a nuestras raíces. Entonces también para sumarle desde ese lado. Pero qué linda iniciativa, José. La verdad que está bueno y ustedes la llevan a cabo para estos certámenes. ¿Qué te parece? Estaría bueno que la gente en Ramírez se anime, quien ande con cámaras, que tenga posibilidad de hacer una edición. Sí, tal cual. O desde algún organismo que se arbitre de todo como para hacer un concurso. Sí, tal cual. Y que la gente se anime y haga y participe. Estaría bueno, ¿no? Que la gente tenga la posibilidad, nosotros siempre decimos que es el periodismo ciudadano, ¿no? Sí. Que saque fotos, que registre. Es más, hay gente que hace cosas a veces muy lindas. Y que tenga la posibilidad de subirlo. Sí. Porque eso va a quedar en la historia. Sí, sí, realmente. Porque las palabras se las lleva al viento, como dice la frase, y las imágenes lo que perdura. Ahora, vos viste, ¿en qué guardás estas imágenes vos? Hoy, 2020. ¿En dónde las tengo? Pendrive. Sí, pendrive. En la compu. Sí, sí, sí. Sí. Tal cual. Antes era toda cinta, ¿sabés qué? Guardar eso. Sí, sí, sí. Pero no dejan de ser cosas que quedan guardadas. Es muy lindo. Hiciste historia, realmente. La verdad que José te felicitó mucha gente. Bueno, muchas gracias. Nosotros no queríamos estar ajenos a esto. Imperdonable, sos de la casa. Así que, bueno, la verdad es grandioso. ¿Qué hacés en la escuela? ¿Qué enseñás para la gente que no sabe? O que no te ha visto venir con los chicos, por ejemplo. Sí, no, está bueno comentarlo. En el marco de la materia prácticas de la comunicación 2. Bien. Tengamos en cuenta que el colegio tiene la orientación en comunicación. Sí. Y, bueno, concurso. A mí me encantan los concursos. Concurso que hay, siempre tratamos de participar porque es la forma que los chicos tienen de... Y se incentivan mucho. Sí. Les encanta ellos participar. Sí, 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 sí. La verdad que sí. No, no, no les veo mala onda ni negación a aprenderse. No, no, no. Tenés a los que les gusta actuar, a los que les gusta escribir, redactar, grabar. Y todos se complementan. Todos se complementan. Sí. Todos decís, bueno muchachos, vamos a grabar la escena del fútbol, como estaba yo. Sí. Bien, graban. ¿Quién va a hacer el guión? Entonces, cada uno se complementa, hace lo que sabe hacer, ¿no? Exacto. Hicieron radio durante todo el año también. Hicimos radio, sí, estuvimos en FM Galaxia todos los viernes. Y la verdad que los chicos se coparon, y mucho. Es una forma de poder vencer el miedo a la exposición, esto que estamos haciendo nosotros ahora, para ellos es un logro. Sí, sí, sí. Pero para ellos es muy importante que puedan hacer. La verdad que... ¿Cómo se llamaba el espacio? Volumen 19. Así se llamaba. Volumen 19. ¿Y por qué ese nombre? Por volumen, por la radio y 19 por el año. Ah, muy bien. Cada año le van cambiando el nombre del programa. ¿Y van a seguir con este proyecto? Y es la idea. Es la idea. Es la idea, continuarlo. Qué bueno. Vamos a ver, un año nuevo depende de muchas expectativas y, bueno, ilusiones los chicos. ¿Y en qué año, en qué curso lo dan? Yo los tengo, yo los agarro últimos, en sexto. En sexto año. Ajá. Pero ya en quinto ya vienen teniendo otras materias. Muy similares. Perfecto. Qué lindo, José. La verdad, ¿y ya tenés algo planeado como para arrancar las clases o no? No, todavía no. No pensaste nada. Nada, nada. Bueno, se va dando. En cero todavía. Bien. Vos hiciste aquella foto también de Mosquito esperando el semáforo que se ponga en verde, ¿no? ¿Cuántos años hace de esa foto? Y esa foto debe... Qué lástima. Bueno, estoy hablando de temas que no podemos mostrar ahora, pero muchos años ya. Esa foto que tiene, ahora te voy a contar, es la primera vez que la voy a contar en público, porque tiene una historia. ¿En serio? Bueno, vamos a decir primero cómo es la foto. Bueno, es la emblemática foto. Cuando recién se pusieron los semáforos en Ramírez. Claro, esquina Libertador y Belgrano. Libertad y Belgrano. Libertad y Belgrano. Hay dos jinetes, uno es Mosquito. Sí. Mosquito solo. Mosquito y otro, yo no sé si el hijo, el sobrino. El sobrino, Facu, creo que es. Al tiempo yo pude identificar quiénes eran, porque no sabía quiénes eran. Claro. Sí, y bueno, estaban ellos ahí y iban a caballo. Pero esperaron el semáforo que se ponga en verde. Hasta se llegó a hacer un almanaque. Sí, ese es el concurso que ganamos. Se llegó a hacer un almanaque con ese. El Instituto del Seguro de la provincia. Ajá. El Instituto del Seguro, mirá que viene. Sí, ese es, de hecho, muchos ramirenses que están en distintos puntos de la provincia, vi tu almanaque. ¿Cuándo vieron eso? En un hospital, en una quinela. Así que bueno, también una alegría. Famoso. ¿Y qué me vas a contar? No, ¿cómo surge la foto? Yo voy, no me acuerdo, iba a cubrir un evento, iba a sacar una foto, eran 11 de la mañana. Tenía la cámara en el asiento del acompañante, faltaban 10 segundos para que se pongan verde. Y me llamó la atención, de hecho, yo la saco en automático desde adentro del auto. De hecho, abajo se puede ver un pequeño reflejo del parabrisa, se puede ver. La saco rápido, saco tres fotos, una es la que circuló, otra ya levantando el pie y la otra no me acuerdo cómo era. Qué bárbaro. Claro, porque había que arrancar y seguir. Exactamente. Bueno, después la edité un poco y después se hizo viral y circuló por todos lados. ¿Vos le pusiste un título? Cabalgando con ejemplo. Así le pusiste. Sí, 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 cabalgando con ejemplo. ¿Qué se siente José hacer todas estas cosas siendo tan joven? Porque viste que los jóvenes por ahí, no sé, no tienen esa visión de ver esos detalles, esas cosas y hacerlo. Son personas especiales. O sea, la noche yo hablaba de Ramiro Chor, que sigue los pasos de Pichi. Sí. Por ejemplo, mucha cultura, mucho amor por esas cosas. Vos hacés todo esto que la mami orgullosa de vos, eso ya está de más decirlo, porque bueno, Ani siempre está compartiendo todo lo tuyo con mucho orgullo. ¿Qué sentís vos? Me gusta, qué sé yo, reflejar un poquito lo nuestro, las costumbres, las tradiciones, lo instantáneo. Sí. El otro día salimos a caminar con mi novia allá por la ciclovía, calle 25 Mayo, y estaba el pequeño monolito del Instituto Geográfico de la Nación. Claro, que ese vendría a ser el punto más alto de la provincia, ¿no? O sea, me sacó una foto y ahí empezó el bombardeo de preguntas de qué era eso. Nunca nadie había visto eso. La gente pasa por al lado y no sabe de qué se trata. Vos sabés que mi tío Casildo le tenía un respeto. De hecho, me escribieron del Instituto Nacional comentándome qué era eso, que era un punto de referencia. Sí. De uno de los puntos más altos de la provincia. Exactamente, sí. Sí, vos sabés que él pasaba todos los días por ahí, él me decía, él me enseñó qué era eso, y lo respetaba mucho y decía, esto es algo nacional, que no tenés que dañarlo. Cuatro años de prisión, por lo menos un momento. Sí, exactamente, lo mismo decía él. Cuatro años de prisión. Vos sabés que si vos rompés esto, vas preso. Así me decía. No, qué lindo, José. Y después, bueno, subí una foto, me gusta, acá en el monolito, donde está San Martín, que ahí está el libro histórico. Hay un libro histórico que se va a abrir en el 2050. ¿En serio? Yo voy a tener 60 años. ¿En serio está ese libro ahí adentro, José? Siempre me pregunté eso. Está lleno de firmas, de hecho, yo cuando subo la foto, que le pongo un poco de edición, me comenta, por ejemplo, Chuni Chávez, que trajo Tierra de Emisión y está adentro de ahí, y que tal persona firmó, y que tal persona no firmó, pero mandó a su representante. Así que en el 2050, bueno, si estamos vivos, vamos a hacer otra nota. En el 2050, estamos en el 2020. Fue, José, llegaremos. Llegaremos. Bueno, seguramente mucha gente que está mirando habrá firmado ese libro. Debes saber de eso. Mirá vos. Mi mamá mandó a su representante. Yo algo sabía que había ahí, qué sé yo, que se había guardado, pero viste que es como que, no sé, así que 2050. 76, en el 76. ¿Quién lo tiene que abrir? ¿Eso lo sabés? Niño. Las autoridades. Seguramente el intendente de su momento. No, quién sé ya. Y bueno, mucha gente, muchos jóvenes me escribieron diciendo, ¿hay un libro ahí adentro? Nunca se enteraron. Pasaban caminando, corriendo y... Porque antes había uno arriba, creo, ¿no? José, ¿no habían hecho uno como una plaquita? Sí, pero que la destruyeron, se rompió, porque bueno, estaría bueno cuidar todas esas cosas. Pero yo creo que había una réplica arriba de, hecha en algo, creo. José, me gusta que te gusten estas cosas. Está bueno, nunca habíamos hablado, porque vos hablás de deporte acá. Sí, sí, sí. Bueno, esta es otra faceta. La gente te conoce así, hablando de deporte, dando todo ese tipo de noticias. Vos estudiaste periodista deportivo. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, pero además de eso sabés hacer un montón de cosas más. Tenés muy lindas amistades, has recorrido muchos lugares y haces estas cosas que... ¿Participaste de los concursos de fotografía de Ramírez también? Ramírez, festeja en su momento. Yo no. ¿No? No, porque no puedo. Ah, claro, vos estás dentro de... La organización. Pero sí estuve desde el otro lado. Acompañando. Acompañando, sí. Algunas personas y sugiriendo. Exactamente. ¿Y qué sugeriste, por ejemplo? ¿Sacarle a qué? Sacar al lugar, al paisaje, a los momentos. ¿Había uno que se llamaba Ramírez Oculto? Ramírez Oculto, sí. Ah, sí, el primero creo que fue ese. Sí, el primero, sí. Se llamaba, sí. Está bueno, hay un montón de cosas para sacar y momentos. Sí, el segundo momento. Qué lindo. ¿Propondrías algo así de vuelta? ¿Propondrías? Sí, estaría bueno, ¿no? Sí, está bueno. Está bueno, está bueno, está bueno. ¿Qué le dirías a la juventud? Que... Que se aburre. Que dice que está todo el día así con el celu y dice, oh, cómo es lo que estoy, no sé qué hacer. Que salgan con el celu y, pero, que inventen, que descubran. Sí, hay tanto por hacer. La vez pasada también recuerdo que había subido una foto preguntándole a la gente dónde quedaba a la calle General Ramírez y, de hecho, saqué la foto. ¿Vos sabés dónde queda la calle General Ramírez? No. Bueno. Entonces saqué una foto de la chapita de un lugar. ¿En serio? Está la calle, o estaba en su momento, la calle Ramírez, Presidente Ilía. Antes se llamaba General Ramírez. ¿En serio, José? Me mataste. No. Y, de hecho, esta calle... No sé nada. Mirá la edad que tenés vos. Bueno, yo soy un pibe. Claro. Falta mucho. De hecho, esta calle tiene otro nombre. Córdoba. Me parece que sí y... Ahí sí, eso creo que sé. Creo que era Córdoba. Ah, don Oscar, si está escuchando, debes saber todas esas cosas que no escuerden. Sí, seguramente. Sí, sí, sí. Así que, bueno, esas cositas por ahí. A mí me intrigan todas esas cosas que pasan acá en la ciudad. Y, bueno, que también llama la atención a mucha gente. Qué bueno, José, la verdad. Para los que ven esa... Ahora que te pregunto, sabes tanto. ¿Viste en el ferrocarril, en el edificio, eso grande, que hay así como un hongo? Sí. ¿Qué hay adentro? El huevo. El huevo ese. ¿Qué hay adentro de ese huevo? No sé. Ah, y te maté. ¿En serio no sabés lo que hay? Sí. Decían que había pila. Ajá. ¿Algo de eso? Material reciclable, que no se podía... Nunca vine para adentro. Yo no sé si también es así o no, pero, bueno, se decide... Que ahí fueron a parar las pilas, que se juntaron en su momento con el foro ecológico, creo. Creo. Muy bien. Ah, creo, José. No estoy segura. Puede ser, puede ser. Ah, pensé que vos lo sabías. No, no, no. Bueno, ahí estamos con la duda. Pero si alguien lo quiere compartir con nosotros, estamos a disposición. Estamos en vacaciones. Me gusta esta charla distendida que tuvimos con vos, José. Te agradezco mucho por venir. Le mando un saludo a tu abuela, Ana. Está mirando. No, vos no sabés, esa mujer, cómo la quiero. Maneja. ¿Cuántos años tiene? No se puede decir, tal vez ella no quiera. Te lo digo, te lo digo, te lo digo. 82, 83. Una Schumacher cualquiera manejando el otro día. Pero Michael, ¿eh? Sí. No, no, me encantó. Ella iba con toda la atención del mundo. Me dice, ¿quién es esa señora? La conozco. Me encantó verla tan bien, tan saludable y siempre tan atenta. Así que, bueno, la ama también a toda la familia. Un saludo. José, seguí así. No bajé los brazos. Estamos a disposición para difundir lo que quieras. Lo que tengas. Y la verdad que, bueno, no sé, de última podemos compartirlo de vuelta. Es tan cortito para la gente que recién ahora te está viendo charlar de algo que no sabe de qué estamos hablando, porque fue al principio. Mañana igual puede ver la repetición. Pero nos vamos a una pausa cotidiano. Este videíto que armó José anoche. Sentadito en su casa, tranqui. Hoy se hizo viral en las redes. Voy rumbiando pa' mi rancho después de una cacería. Y esta lluvia con tormenta no me deja ni remar. Está brava la laguna y a mi pobre capinchera. Ni siquiera con los remos ya la puedo dominar. ¿Cómo estará la patrona si le llueve la ranchada? Acurrucada la puerta, seguro me ha de esperar. Con algunas tortas fritas cuando llegue hasta la costa. La morucha de tres patas me sabrá recompensar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!